... Se está cumpliendo lo que el alcalde prometió con sus regidores. Sí, así es, se está cumpliendo y nosotros estamos bien agradecidos. O sea que en el primer instante que nosotros conversamos con el señor alcalde, nosotros la verdad pensábamos que como otros alcaldes que a veces vienen nos prometen, una cosa, otra cosa y nunca se ha cumplido. Pero esta vez estamos viendo que el señor Hugo nos está cumpliendo y estamos bien contentos con eso, con que yo le doy agradecimiento en nombre de toda mi familia, que estamos en esta zona, estamos bien contentos y nos gusta así como están, porque tenemos un montón de criaturas que son de acá, de mis cuñadas, de mis otros vecinos. Y ya mira, con esta culminación estamos bien contentos, alegres y el señor Hugo es una persona de palabra. Además de esta obra también se inauguró ya hace un año atrás el Parque Santa Rosa y lo que es el alumbrado también de aquí de la zona. Sí, por esa razón justo cuando se inauguró, como usted me está comentando ahorita, se inauguró el parquecito, se inauguró lo que es la pista, ¿no? Se quedó en nuestra posición de nosotros, decir al señor Hugo, decir al señor Hugo, ¿sabes qué? Nos está faltando una partecita, que también es el pasaje Santa Rosa. Y él le dijo, no señora, no se preocupen que también se les va a hacer y mira, y estamos, como le digo, le vuelvo a repetir, estamos bien contentos porque nos ha quedado bien bonita la obra. La obra que se está culminando y, bueno, estamos contentos y él nos prometió que pudiese hacer como un elevar esto, se podía poner un alumbrado también de repente, más después, unos dos costecitos y se podía hacer, se quedaba mejor y eso nos prometió y nos ha cumplido. En esa parte nos vamos muy contentos. Ella, como usted dice, es el tronco de todos nosotros, de la familia, la que siempre ha apoyado entre todos, por decir, ella me decía, vamos a apoyar a este candidato y yo sé que quizás no va a cumplir esto, y ya, todos los hijos, ella como es el tronco de la familia de acá, de Santa Rosa, de esta parte de acá. Por eso ella está bien contenta y toda mi familia también está bien contenta. Y por eso también se le agradece bastante al municipio y al señor Hugo Rivas como persona que ha sido bien buena persona y nos ha cumplido también, por decir, por la virgencita que estaba entre medio del parque, nosotros le dijimos si no podía hacer el favor de hacerme una glorificita allí a la pared, porque de repente por un niño lo tumbaron. Todo eso nos ha cumplido, nosotros no tenemos ni una queja, no podemos decir que el señor Hugo es una persona inmobiliar, nada. Nos ha cumplido, a lo menos a nosotros en esta parte, no podría decir de las otras partes, pero... Gracias, gracias, gracias. Estaba contenta de lo que ha cumplido su promesa. También se hizo el parque, ¿no? El alumbrado. Ahora los niños también ya pueden salir más tranquilos, ¿no? Sí, ya. Además de eso también les había hecho un pedido de lo que era de las jivas. ¿También no cumplió? Sí, sí. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mucho cariño para usted, ¿ya? De igual manera ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! Alcalde, ¿sorprendido por el recibimiento acá de la población de Santa Rosa? La gente tiene que estar contenta por lo que estamos trabajando para ello Diferentes tipos de obras Y aquí en Santa Rosa, verdaderamente, tantos años con un trabajo viviendo con tierra Hoy en día, digamos, primero hicimos el pasaje Santa Rosa Ahora esta subida Que verdaderamente la población necesita vivir en mejores condiciones Conversando con unos pobladores, se siente muy contento De que ya se haya cumplido lo que le habían hecho el pedido Una promesa de campaña que lo estamos cumpliendo Ok, alcalde, muchas gracias Está muy contenta, muy bonita Sí, aquí siempre inspeccionando las obras Como ve, esta gestión está muy preocupada por atender las necesidades de la población Y como nos ve, estamos presentes acá, el veterinario alcalde, el regidor César Y así, estamos recorriendo todos los asfaltados Y aquí nos vamos a lo que es el techado también de Asipica Y así, siempre viendo, ¿no? Velando también porque las obras se hagan bien Y la gente quede conforme y contenta y bien atendida Se está viendo que están trabajando una sola idea Todos los regidores con el alcalde Salen constantemente, reciben al lado de la población, ¿no? Sí, la población está muy contenta y muy agradecida Como usted puede darse cuenta De las necesidades que se les va atendiendo Y nosotros, justamente, nuestra labor es fiscalizar Y eso es lo que hacemos Salimos continuamente a ver las obras que se van realizando Para ver si cumplen con los materiales y todo Cuanto necesite para que se realice bien Y sea algo, ¿no? Que es durable, más de todo, que sea, que dure Bueno, encontramos con el teniente alcalde Señor teniente alcalde, saliendo acá al campo Constantemente a inspeccionar las obras Sí, bueno, ante todo, muy bueno de él Aquí, señor Choc, ¿no? Nosotros siempre, como dice, cada obra que se va haciendo Lo vamos inspeccionando Junto con los regidores también, acá el cual me acompaña Viendo y fiscalizando las obras para que todo el pueblo Quede satisfecho de lo que se está haciendo ¿El sentir de usted y los regidores al recibirlos Al lado de la población? Eso para uno, ¿no? Nos enaltece Porque imagínese, ¿no? Yo, como primera vez participo, ¿no? Siendo regidor Y que bien que la gente de esta población Se quede contento Porque ese es el mérito que nosotros tenemos Para brindar lo mejor a nuestra población de Brasil Ok, muchas gracias Muchas gracias Muy bien, muy bien Gracias Hasta luego Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego